Así se ve la actriz Silvia Mariscal, quien tuvo uno de los personajes principales en la telenovela Teresa, que actualmente se repite. Lo más reciente que hemos visto de esta primerísima actriz es Vencer la ausencia, donde fue la mamá del personaje de Mayrin Villanueva. ¿Tú recuerdas a esta primera actriz?